A continuación, las palabras del doctor César Gaviria Trujillo, expresidente de la República de Colombia. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, doctor Juan Carlos Henao, presidente de la Corte Constitucional, señora Fiscal, señor Procurador, señora Contralora, señor Registrador, señores magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, señora Alcaldesa, señor Gobernador, juristas invitados, asistentes a todo lo ancho de Colombia. Participar en este evento para conmemorar los 20 años de nuestra Constitución me honra en grado sumo y es una de las grandes satisfacciones de mi vida. El viernes pasado, en un evento organizado por la Corte Suprema de Justicia, tuve la oportunidad de hablar sobre los terribles antecedentes que nos llevaron a convocar la Asamblea Constitucional. En primer lugar, el holocausto del Palacio de Justicia, frente al cual levanté mi voz airada y solitaria en el Congreso cuatro días después, porque en la retoma no se dieron las más mínimas consideraciones humanitarias, porque en el momento final se disparó contra un baño en el cual había más de un centenar de personas y allí murieron, entre otros, nuestros más esclarecidos magistrados. Además, los crímenes, secuestros y atentado de lo más granado de nuestros jueces, de nuestros ministros de Justicia, dirigentes políticos, periodistas, policías, las masacres de los paramilitares, las marchas campesinas armadas y al final los más alucinantes actos de terrorismo de nuestra historia. El asesinato de Galán, del magistrado Valencia, del director de la Policía de Antioquia, con diferencia solo de horas, la bomba al edificio del DAS, el derribamiento del avión de Avianca, el asesinato de los candidatos Pizarro y Jaramillo, el asesinato de 400 policías en Medellín en menos de dos meses, hacían ver a Colombia ingobernable y a las instituciones ineficaces, inservibles, impotentes para hacerle frente a los violentos de todos los pelambres. En medio del narcoterrorismo que desafiaba el Estado y de la agudización del conflicto armado, los colombianos le apostamos a que la solución estaba en ampliar la democracia y fortalecer los pilares del Estado de Derecho. Por primera vez en nuestra historia, la respuesta a un cataclismo en nuestro orden público fue una revolución democrática y pacífica, no una autoritaria ni sangrienta ni basada en ejercicio de la autoridad a todo costo humano. se llevó a cabo así el mayor cambio constitucional en un siglo en medio de una armonía entre contradictores sin antecedentes en nuestra cruenta vida republicana. Hoy, todos nos sentimos protegidos por la Carta de Derechos, la tutela, la Corte Constitucional. Al ritmo de la protección que hemos recibido, se ha transformado nuestra sociedad. Hoy los derechos nos han empoderado a todos. Los derechos constitucionales prevalecen sobre las leyes, sobre los actos administrativos, sobre sentencias judiciales. A quienes se preguntan dónde están los deberes, hay que responderles que por cada derecho que invoca un ciudadano, se obliga a respetar los derechos de todos los demás. Como dijo Benito Juárez, la paz llega por el respeto al derecho ajeno. Pero la tutela no habría volado tan alto si no fuera por la acción de todos los jueces del país que se han dedicado a defender la causa de los derechos, que no es otra que la lucha permanente e infatigable por la dignidad humana. Al mismo tiempo, la Carta del 91 ha echado raíces en lo más profundo del sentimiento nacional. En dos décadas los colombianos se han apropiado de ella, la invocan en todos los escenarios de su vida cotidiana y la defienden como suya. Nuestra Corte Constitucional no sólo ha sido garante de los límites constitucionales, sino que ha sido capaz de impulsar, con independencia de la dinámica política, pero en sintonía con las necesidades del país, el aterrizaje de su Constitución y su fuerza transformadora de nuestra realidad. La Corte se ha caracterizado por la seriedad con la cual estudia los problemas que tiene que resolver, por el cuidado con el cual sigue el procedimiento constitucional y valora los argumentos enfrentados, así como por el rigor con el que sustenta sus sentencias. Bien merecido tiene entonces la Corte Constitucional el prestigio que la rodea, el reconocimiento de su liderazgo en la evolución del pensamiento jurídico, la admiración de los juristas entendidos, la prestancia internacional que ha alcanzado. Gracias a los muy eminentes visitantes que nos acompañan este día. El que hoy se proponga restringirla se estrella contra un muro infrancleable. El afecto que hoy los colombianos le tenemos por haber dado vida a los derechos, por haber reivindicado el peso de la razón contra los caprichos de la arbitrariedad y por haber echado las bases para la paz social y ofrecido justicia pronta y cumplida a millones de colombianos. Hay quienes creen todavía que la Constitución ha fracasado porque no se ha logrado la paz. La pregunta correcta sería ¿Cuál es la talanquera constitucional para el logro de la paz? La participación de los sectores contestatarios en la elección de constituyentes y su participación en la Asamblea le da a nuestra carta una gran legitimidad democrática. Por el contrario, toda opción de paz mediante instrumentos políticos pasará necesariamente por la reafirmación y la profundización de los elementos centrales de la Constitución. Se volvió tarde para que los violentos nos rectifiquen el camino que los colombianos decidimos seguir en el año 91. A lo largo de estos 20 años no han faltado contradictores formidables. La misma independencia judicial, un baluarte de la tradición jurídica colombiana, en muchas oportunidades ha estado bajo serias amenazas. Fue absolutamente abusivo, arbitrario y ilegal buscar excusas para cercenar la independencia judicial con intimidaciones, violaciones de la privacidad o maniobras urdidas de la mano de delincuentes. En una democracia es necesario que los actores políticos y sociales, así como los gobiernos, preserven un espacio amplio y sereno para que la justicia pueda actuar sin interferencias, sin amenazas, sin intimidaciones, sin temores. Y como parte de ese esfuerzo para mejorar la justicia en tiempos recientes, he acompañado nuestra justicia desde los peladeros de la oposición en la lucha sin cuartel contra el paramilitarismo, en la lucha contra los abusos del Ejecutivo, en la defensa de la independencia judicial, en la lucha por la defensa del Estado de Derecho, de evitar la excesiva concentración de poder, de eliminar los contrapesos democráticos, de llevarnos por el camino del autoritarismo. Enhorabuena, nuestras ideas salieron airosas en esta Corte y preservamos a plenitud nuestro Estado de Derecho. Quiero hablar de la Constitución y la seguridad. Avanzar hacia la seguridad, hacia la paz de Colombia, es continuar por el camino que iniciamos hace 20 años de fortalecer la justicia colombiana. Yo respeto a quienes creen que lo que hemos logrado se debe a la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional, a su mejor entrenamiento, a la profesionalización de su fuerza pública o a un cuerpo con una inteligencia superior. Yo, sin embargo, creo que la principal razón para la mejoría de nuestra seguridad es la mejoría de la justicia penal. y sin lugar a dudas la mayor contribución a la paz ha sido el instrumento de la tutela. La violencia como medio de lucha política quedó completamente deslegitimada y el ejercicio de la autoridad estatal pasó a ser generalmente aceptado. El sistema penal colombiano es el que más ha avanzado en Latinoamérica como fruto de la Fiscalía, de las acciones de la Sala Penal de la Corte Suprema y de la Corte en Pleno. Colombia es el único país latinoamericano que procesa a sus gobernadores, a sus alcaldes, a sus parlamentarios, a sus ministros, a sus fiscales, a sus militares y lo hace con rigor y respeto por las garantías procesales. Y eso lo que demuestra es la gran eficacia de la justicia y que nadie está más allá de la ley. Lo que nos ha permitido recuperar, lo que nos ha permitido avanzar en la recuperación de la seguridad son los dos pilares, Fuerzas Armadas y Poder Judicial. En 1991, se consideró que el Estado debía ser no sólo de derecho, sino social de derecho. En desarrollo de ese concepto se han originado reformas en diversos campos de la política social. En un Estado social de derecho, las políticas sociales y el gasto público social deben ocupar un lugar prioritario y convocar el compromiso imaginativo y decidido del gobierno, de las entidades nacionales, de las entidades territoriales. Los subsidios directos en educación, salud, agricultura, exportaciones, guardabosques, vivienda, tienen su origen en la Constitución, pero requieren de un estatuto para cumplir con los requisitos constitucionales de sometimiento a los trámites presupuestales, para tener unas reglas claras y transparentes de adjudicación, para convertir esos subsidios en derechos y no en favores políticos que tienen un efecto corruptor y que permiten que personas sin cumplir las condiciones legales accedan a ellos. Como parte de la nueva política social surgida de la Constitución, se ha dado una nueva dinámica de prestación de los servicios públicos, se abrió a la inversión privada y se han abierto las concesiones para la construcción de nuestra infraestructura, para la administración de nuestros puertos, lo que ha permitido mejorar la cobertura, la calidad y apoyar decididamente al Estado, en la prestación de los servicios públicos. Los vacíos dejados por los responsables de formular las políticas públicas y de adoptar las regulaciones necesarias para el mejoramiento de la política social han llevado a que las personas acudan a la Corte Constitucional a pedir protección de sus derechos a falta de instituciones estatales que diriman los conflictos y hagan de estos procesos administrativos y no judiciales es en todo caso una grave falencia no contar con leyes estatutarias para regular el ejercicio de esos derechos acogiendo las sentencias de la Corte, pero permitiendo que organismos de gobierno de carácter técnico asuman la responsabilidad de tomar ciertas decisiones cuya ausencia ha recargado de manera desproporcionada la acción de nuestros jueces. Felicitaciones, Presidente Santos, por actuar con eficacia contra el despojo masivo de tierras de los campesinos por parte de los actores armados, en especial los paramilitares. En un homenaje hace un par de años a los constituyentes por la Corte Suprema, tuve la oportunidad de señalar que los paramilitares estaban incrustados en el INCODER y en el Banco Agrario. Hoy se ha comprobado que el problema era más grave y más sistemático e incluía la complicidad de autoridades de notariado y la participación de empresarios en estas acciones aberrantes. En buena hora, Presidente, usted está enfrentando la captura soterrada de algunas entidades del Estado por parte de las mafias y organizaciones criminales. Me alegra también que haya retomado la reparación a las víctimas en una histórica rectificación de las acciones gubernamentales cómplices del paramilitarismo. Hoy subsiste la necesidad de insistir en depurar la política de la corrupción y de recuperar la credibilidad del quehacer público. Se habla mucho de que la Constitución falló en la depuración de las costumbres políticas y de que la política sigue siendo igual. Yo tengo una visión muy diferente. La Constitución eliminó la inmunidad parlamentaria. Hoy los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia. La Constitución también dispuso de la pérdida de la investidura por conflicto de intereses y la eliminación de los auxilios parlamentarios. La Constitución no tiene la culpa de que un gobierno haya decidido repartir la administración pública a pedazos entre dirigentes políticos, algunos de ellos en las cárceles, o que se haya decidido a repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso. Sin duda, ello fue el origen de buena parte de la corrupción que se ha dado en los últimos años. La culpa no es de la Constitución ni de instituciones como el DAF ni del INCODER, sino del gobernante. A quienes con razón piden aún más eficacia en la lucha contra la corrupción, que tengan presente que lo único que nos puede ayudar es más justicia, más instrumentos, más reformas, más recursos. No es un problema de voluntarismo ni de promesas electorales. Señor Presidente Santos, su esfuerzo en nombrar funcionarios probos y capaces es la contribución que el gobierno puede prestar en esa lucha y su decidido respaldo a las investigaciones han tenido en efecto para que tales hechos no queden impunes y se sancionen. Solo me queda por decir que hay que apostarle a la democracia. Colombia necesita más democracia, más respeto por la diversidad, más diálogo civilizado, más espacio para disentir y construir a partir de nuestras diferencias, más liderazgos sensibles a los problemas sociales del país, más oportunidades para las nuevas figuras que quieren aportarle a Colombia. Esta sociedad también necesita mucho más crítica, no del gobierno, sino de la sociedad y de sus instituciones públicas. No puede haber espacio para la complacencia. Un nuevo espíritu reformista y el país necesita muchas más reformas, solo surgirá de esa crítica que es necesaria e imperiosa y una responsabilidad de cada uno de nuestros dirigentes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.